La cabina se caracteriza porque ustedes siempre tengan la oportunidad de disfrutar buena música y sobre todo viajando a los 90. Hoy los del DeLorean, donde lo traje, se lo robé a Martin McFly, pero sobre todo a recordar esas grandes historias. Una canción que a Tito no le dijeron nada. Pobre, se quedó esperando a la rubia, pero Cristian Puga nos la trae. ¡Buenos días! ¿Cómo va, Samuel? Un placer estar con todos los amigos de la cabina y cantar un pedacito de Con una rubia en el avión, directo a Brasil con Samuel en el avión. ¡Eso! Y vuelvo a morir en la cabina del avión, directo a Brasil con una rubia en el avión. ¡Eso! Oye, Cristian, la pregunta del millón, ¿ya aprobó las baleadas, las famosas y populares baleadas? Mirá, hoy estoy yendo con Wilmer, un amigo que tengo acá en Honduras, que es un fenómeno, a probar las baleadas y a recorrer un poco el centro de Honduras, de Tegucigalpa. La vamos a pasar espectacular, así que estoy con muchas ganas de probar esas famosas baleadas que tanto identifican a Honduras. Primera vez acá en Honduras y cómo se siente, cómo lo ha aceptado y sobre todo el calor de cada uno de los hondureños que me ha pensado que es guárbaro, como dice usted. La verdad que muchas gracias a todos mis hermanos Catracho, porque no solo durante todos estos años han transmitido mensajes de cariño, amor, recuerdos y siempre buena onda hacia la rubia en el avión, hacia No le dijo nada. También con el nuevo disco Bienvenida a los 90 y ahora me están brindando todo ese amor de tantos años en las redes en persona. Así que les agradezco de todo corazón esta súper bienvenida que me están dando a Honduras. Muchas gracias. La verdad es que es uno de los artistas que las generaciones vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo por un largo, te digo que por siglos, siglos de los siglos, porque miren, generación tras generación nosotros hemos crecido con esta música, nosotros se la prácticamente, se la inculcamos a nuestros hijos y ellos a nuestros nietos y así sucesivamente. La pregunta del millón, ¿por qué nunca dijo nada en la canción? Bueno, es una pregunta que como las grandes preguntas de la humanidad, del tiempo, ¿y Platón la pudo contestar? Platón la ha respondido, los griegos se han llevado varios enigmas a la tumba y yo me voy a llevar el enigma de ¿por qué nunca dijo nada? La verdad que he venido hasta Honduras y no he podido responder esa respuesta. Me la llevo, me la llevo al otro mundo. Y sobre todo la importancia de su música porque es una de las que va a trascender generaciones tras generaciones y este nuevo disco que nos habla de nuevo éxito. La verdad que es un disco que le tengo mucho cariño porque me permite viajar a los 90, volver al futuro, mirar para adelante, hay canciones muy lindas, muy inspiradas como vivir sin ti, como no es de este mundo, que son las típicas baladas románticas de los ladrones sueltos que no pueden faltar, inspiradas en una persona que es, la verdad, que está a la altura de las canciones. Y bueno, muy contento porque Bienvenida a los 90 tiene 11 nuevas canciones que tienen el sello indeleble de los ladrones sueltos y hay una canción que se llama Naufrago de tu corazón Naufrago de tu corazón Oh, 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 oh No tengo brújula, no tengo timón Oh, 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 oh A la enriba es el mar del amor Oh, 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 oh Esa canción la vamos a filmar en videoclip en la isla de Ruatán, acá en Honduras, así que la vamos a llevar por export, se la vamos a mostrar a nuestros queridos hermanos de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, porque Ruatán tiene una vegetación, unos paisajes que merecen ser conocidos por todos los que vivimos en los países de América, de Sudamérica, de Centroamérica, así que bueno, va a estar Ruatán en la historia de los ladrones. Super cool, nuevamente Honduras formando parte de la historia, me van a tener unas uñas, que cool, es super. Sí, sí, es una guitarra que me acompaña y un préstamo de un amigo de acá de Honduras, así que siempre cantando canciones con la guitarra a todos lados. La verdad es que tenemos que dejarlo, tiene una agenda super apretada, pero no nos podemos despedir, no nos podemos decir adiós a Cristian Pogá, que por cierto, hasta pronto, tiene que regresar. Sí, obvio, quedan todos invitados ahora para el primero de marzo en el Hotel Clarion, van a estar con el Rockfest 2019 y ojalá que pronto esté visitándolos de vuelta a las provincias del interior, como es San Pedro Sula, como es La Ceiba, Dandy, todas las ciudades que siempre hay algún amigo de por ahí que deja un mensaje, yo soy de San Pedro Sula, tenemos muchos amigos en las redes de todo Honduras, así que bueno, ojalá que en el futuro podamos visitarlos nuevamente y que ustedes vayan conociendo las nuevas canciones y que les gusten tanto como aquellas de los 90. Para olvidar los achaques, damas y caballeros, vamos a despedirnos con uno de los grandes éxitos de la verdad. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Un amor o una... Un amor. Una... Cuida mi piel, cuida mi alma, cuida mi piel, cuida mi alma, cuida mi alma.